Te gusta el mueve, mueve Tu cintura y no te pares Porque uno se cura Y yo sé que te gusta el mueve, mueve Pero conmigo no juegue Dame un tajo mami de ese mulo Y mueve ese chulo con H Y a menear el pachi pachi Que si todos titir y mundache A mover la colita, mira que bonita Quiero bailar con esa muchachita Si no la mueve la tiene tapadita Y pa, 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 pa la pista Hombre y mujeres, mujeres y hombres Y a la gente mayor que no se asombre Y yo sé que te gusta el mueve, mueve 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 Te gusta el mueve Pa' que goce con Sandy Papo Pégalo, pégalo Y me escapo del aburrimiento Te vas, lo siento Y DJ, súbeme la música a los cien Pa' arriba, pa' abajo O pa'l centro, pa' adentro Meneando contigo Que bien yo me siento Te hablo así Porque vengo de Quisqueya Y un aplauso a las mujeres bellas Si tengo hambre Me como una paella Y pa, pa, la, la, pa Una estrella Yo quiero alcanzar De Ecuador a Aruba Desde Puerto Rico Quisqueya y Cuba Soy tu voz verdadera Que nunca se acaba Y junto a mí Sandy en sí Te encuentra la papada Ven y baila conmigo Que aquí se puede Y otra vez a mover El mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Y otra vez a ver El mueve, mueve Causando sensación Esa mujer está caliente Como una chimenea En la light de way Como ella lo menea De cadera y cintura Ella está bien preparada Lo mueve, lo mueve Y no se quiere parar Ella dice que lo único Que quiere es gozar Como una mujer Así es que yo me quiero casar Así que déjame agarrarte Por la cintura Y menealo Con mucha soltura Ven a moverlo Pero sin detenerlo Preguntas por qué Porque yo quiero verlo A mover mujeres Que aquí hay soporte Desde el polo sur Hasta el polo norte Bailen de nuevo Que aquí se puede Y yo sé que te gusta El mueve, mueve 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 Te gusta el mueve Te gusta el mueve, mueve Mueve